Katherine, hoy quiero darte una noticia. Hoy quiero darte una noticia. Que... No, 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 no. Tranquila, bueno. No, 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 no. ¿Qué pasó? Tranquila, ok. Bueno. Hace... Hace dos días... Tobelito falleció. Tranquila, tranquila. Tobelito, favorito. No, 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 no. Escuché. Es una noticia que tenemos que darte por... en relación de... No, no, no. ...de la empresa. No. ¿Qué es lo que me da? No, no, no. Llora, 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 llora. No, no, no. No, no, no. Estoy segura que él está muy orgulloso de ti, amor. No, no, no. No, no. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi por último vez. Maestro, ¿cuándo fue? No, no. Yo estoy segura, yo estoy segura que vino contigo, ¿sabes? Porque fue el día que tuvimos el ensayo, ¿verdad? Tus papás no quisieron que te supieras antes de concierte. Y estoy segura. Tranquila, tranquila. Inhala por favor. Tranquila, aquí estamos contigo, tranquila. Llora, saca. No, Robby. Hay cosas que... No, 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 no es cierto. ¿Por qué? Llora, llora, saca todo lo que tienes que hacer. Ay, no, no quiero. Me quiero ir. Quiero estar con mi familia. No, Katherine. No, Katherine. Tienes que estar aquí con nosotros. Katherine. Necesito hablar con ellos. Tranquila, sí, vamos a hacer... Vamos a hacer una llamada un ratito, ¿te parece bien? No, no, no. No, 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 no. Paestro. No sé por qué. Él era muy fuerte. ¿Y sabe? No, 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 no. No sé. Yo sé, yo sé que es muy difícil Y todos, todos hemos pasado por cosas fuertes En las cuales quisiéramos que no pasaran las cosas En las cuales todos estamos expuestos A que todos los días puede cambiarnos algo Es por eso que hay que aprovechar Y que es todo mi vida Y estoy muy segura que está muy orgulloso de ti Está contigo Y eso es una bendición muy grande Porque tus papis quisieron que no fuera antes del concierto Y es muy respetable Y estamos aquí apoyándote y nosotros estamos contigo Estamos contigo, Cate La producción está contigo El proyecto está contigo Nosotros estamos contigo No, está el vino, Cielo Ahora y saca lo que tengas que sacar Por eso estamos contigo, tranquila No lo vi No me puedo despedir de él Estoy segura que te despediste de muchas formas de él Y se fue muy orgulloso Y ahora está aquí contigo Y es un ángel que está aquí contigo Los abuelitos son nuestros ángeles terrenales Y siempre están con nosotros Nunca nos van a dejar Yo sé que los amabas mucho Te lo amamos mucho Y entonces es más fuerte ahora Escúchame Es ahora más fuerte que nunca Lo que tienes que hacer Lo que tienes que explotar Porque es tu fortaleza Y eso no se va a ir, ¿o qué? Mira ¿Quieres hablar con tu papá? ¿Quieres hablar con tu papá? Tranquila Tranquila Voy para ese mismo Quédate aquí Quédense aquí tantito No, 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 no Tranquila Estamos contigo, Cateri Mi vida Aquí están tus papás Tranquila Hola, señor Eder Papi ¿Bueno? Papá Hola, aquí está Cateri Te amo mucho ¿Cómo estás? Mi papi no está Hola, Leo Mi papi no está ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy con la maestra Bueno, bueno Es que piensa que es de Girasug Ah, no, estamos en llamada telefónica, señor Una videollamada me puede Eh, no sé No sé si la producción Producción Por favor, una videollamada Una videollamada publica Por favor Aquí mismo te puedo llamar A ver, sí te voy a hacer una llamada Aquí ¿Una videollamada? Sí, te estoy llamando ya por una videollamada Contesta, papi Ahí está Solo contesta ya A ver, si quieres Contesta Contesta la videollamada Ahí está Ahí está Ahí está la solicitud ¿Voy bien? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Papá Te amo, te amo Esa es papi reto Papi reto ¿Por qué? Ya papi reto murió La menciona a usted Que te cuides, hija Que sigas adelante Me enterramos Me enterramos ayer No quise desmantelar Tú es súper fuerte, amor Es una de las hermanas Amor No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aquí mismo es que nosotros Nosotros, hija Te amamos Sí Acomódanos, por favor ¿Me ayudan, por favor? Acabando, maestro, por favor Mi querida, ¿cómo están? Bien Bien, bien, bien ¿Me olvidan ustedes? Bien Ponemos cuatro y cinco atrás Por favor, mismo Y aquí los maestros Me ayudan con el agua Mi querida Paola Más tarde Hablamos, Kat ¿Ok? ¿Quieres guardar un...? Hablamos tú y yo al rato Estamos contigo, ¿ok? Cuando algo sucede así, Kat Lo único que te puedo decir es Darle gracias por el amor Y despedirlo como se merece No con lágrimas Con amor Con amor Escúchame Con amor La única manera Más pura De despedir a alguien que amas Es dándole todo el amor Las lágrimas no Porque se pone triste Hay que darle el amor, Kat Uno es muy egoísta No nos enseñan a vivir Ni a morir, Kat No nos enseñan Nadie nos enseña, Kat Te lo digo yo Cuando perdí a mi abuela Que era lo que más quería Después de mis padres En lugar de llevarse ¿Sabes lo que hice? La revelé una corona de flores Muy grande Que te vamos a llevar De parte tuya Se las vamos a mandar ¿Ok? ¿Y sabes lo que le puse ahí? Gracias por tu amor Y sonreí y fui feliz Porque está tranquila Porque no podía ser egoísta Dejar que estuviera sufriendo en la tierra Yo preferí verla feliz en el cielo Dándome todo el amor todas las noches Como me lo hace Como lo va a hacer contigo Y tienes que darle todo el amor, Kat Todo el amor Un ser se despide con amor ¿Me entiendes estas palabras? Piensa en eso Es evidentemente difícil Pero piensa en eso, Kat Vamos a darle todo el amor Vamos a hacer un ejercicio más tarde Para dárselo Darle luz y darle amor, Kat ¿Ok? Él va a estar ahí Él va a estar Oh, 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 oh ¡Gracias!